Bueno, a ver, vamos a empezar la noche hoy relacionando a un click que me han mandado en el que Vegetta al parecer ha estado opinando sobre Dalas, ¿vale? Yo me imagino, yo me imagino, ¿no? Por lo que dicen por ahí, ¿no? Las foreras, los aliades y todo que Vegetta estará en contra de Dalas, seguramente estará en contra de Dalas porque todo YouTube está en contra de Dalas No sé, ¿qué pensáis ustedes? Díganme Esto es de una partida de Fortnite No sé si será en el canal de Vegetta o dónde Me han pasado este click, está resubido, ¿vale? Y bueno, Dalas siempre ha dicho que se lleva bien con Vegetta Yo no lo conozco, no lo conozco a Vegetta Solamente me siguió hace poco en Twitter Vamos, de hecho me di cuenta ayer o antes de ayer Y le devolví el follow yo Pero sí que no me pierdo, no sigo su contenido Lógicamente porque sube Gameplay Y ya sabéis que yo ese contenido no lo sigo Pero sí que no me pierdo nunca su noche íntima Vegetil ¿Vale? De hecho algunas veces he sacado vídeo de ahí Porque me parece un tío, bueno, es un tío que es un tío de mi quinta más o menos Es un tío que tiene mi edad No es un tío tan joven como lo que se suele ver en YouTube Entonces me resulta muy interesante escucharlo porque es un tío con los pies en el suelo ¿No? A pesar de tener la fama que tiene En el sentido de que, bueno, yo creo que es de lo más grande ¿No? O sea, lo más icónico Pues parece joven Ah, vale, gracias Gracias Laura, eh Gracias por decirme viejo, Laura O sea, le digo Vegetta es de mi quinta y salta Laura Pues parece joven Me encanta, me encanta Laura Yo también, eh Yo también me parece que eres preciosa y todo el rollo, eh No, pero a ver, en serio Vegetta creo que es de mi quinta, ¿no? O sea, a mí me aparenta más o menos mi edad, ¿no? En plan 30 y algo, ¿no? O es más joven Es más joven Vegetta que no sé exactamente de qué edad será Pero a mí me parece que es de mi quinta, ¿no? 35, no A ver, si alguien me lo puede ver Yo creo que tendrá 31, 32, en plan cerca de mi edad Cerca de mi edad Y Willy yo creo que más o menos también A ver, esta gente lleva 11 o 12 años en YouTube, ¿eh? Pero bueno, gracias Laura, ¿eh? Gracias Yo también algunas veces parezco joven Cuando me ponga la gorrita para atrás Pero así que, bueno Así que me parece un tío sensato Parece un tío buena gente, ¿no? Aunque algunas veces lo hayamos visto un poquito en caliente, ¿no? Como cuando dijo que si alguna vez sacaran ¿Qué es lo que fue? Una vez también se amenazó con... Bueno, lo del otro día fue de broma Que ya lo estuvimos viendo aquí en directo Y una vez también se calentó con unos canales de salseo Pero no me acuerdo con qué... No me acuerdo por qué fue Pero vamos, por lo general solo estamos de acuerdo con... Con lo que dice él Porque es un tío con los pies en el suelo Y más o menos... Más o menos responsable Más o menos maduro Por lo menos hasta donde he visto de él Ya os digo que... Que yo lo que veo de él son los directos Y bueno, ¿qué pensáis? ¿Qué pensáis que opinará Vegetta sobre Dalas? No, Laura, no, no, no Por favor, no intentes arreglarlo ¿Qué pensáis que pensará Vegetta sobre Dalas? Según la forera Y eso siempre han dicho que, bueno Que esta gente no quiere saber nada de él Que es una lacra Dalas y todo el rollo, ¿no? Vamos a verlo Pregunto, pero ya como último O sea, ya ha dejado de preguntar Preguntan por Dalas Si lo conoces, si te llevas bien Ah, ah, ah Con Dalas, sí, lo conozco En plan... A ver, no lo conozco a nivel personal De haber estado hablando 200 años con él Pero sí que lo conozco de... Una vez verlo en persona Además que también vi a Lizzie Muy majos ambos E igualmente a Dalas Yo siempre he dicho... Muy majos ambos Esto me lo ha contado el Dalas No sé si lo ha contado en un vídeo también Pero sé que me lo contó en privado una vez En plan que se lo encontró No me acuerdo si me dijo en Barcelona En un paseo marítimo Pero no sé qué Que da cuenta de qué Estábamos hablando de Vegetta Y me dijo que lo conoció en persona una vez Que el contacto que he tenido con Dalas Independientemente de todo lo que se contaba ¿Sabes? Es decir, la moda estaba en su momento En criticar a Dalas Eso era así ¿Sabes? Es decir, cualquier cosa en plan de El otro día murió un gato Fue culpa de Dalas Eso funcionaba así ¿Sabes? Eso era así tal cual O sea, yo mismo Reconozco que muchas veces A lo mejor he puesto Un tuit Metiéndome con Dalas Para ganar retuits fácil ¿Vale? Incluso, bueno, vídeos Vídeos Yo saco vídeos de lo que sea Y esto nunca me he ocultado En reconocerlo En plan Este saca un tuit Pelándose con el otro Si de ahí me sale un vídeo Como lo de ayer de Salcel ¿No? Que era puro relleno Me lo saco, ¿no? Si da visita Si veo que puede dar visita Me lo saco Pero sí que es verdad Que eso lo hace mucha gente Aunque no lo reconozca En plan Dalas tonto Y 300 retuits ¿Sabes? Eso lo han hecho un montón De estos personajes Lo malo es no reconocer las cosas Tío, es el problema Qué malo es Dalas En ese momento Yo alguna vez He tenido contacto con Dalas Y me apareció una persona educada Sin más Me ha preguntado algunas dudas Que le he contestado Siempre de buenas Nunca tal Y yo siempre digo una cosa Cuando salió todo el tema ese Del juicio de Dalas Y todo eso Todo el mundo ya Presuponiendo Que pues es culpable De esto y de esto Y es como Vamos a ver Esperamos Las noticias también Las noticias no vea Las noticias todo Y es como Y a mí siempre me han dicho Y Dalas tal Pues Es que ¿sabes qué es lo que pasa? Que la gente de normal No entendemos de De leyes Hola Cris No entendemos de leyes Mucho Entonces Cuando sonó lo de diciembre Claro De la forma que sonaba En los medios De la forma que la gente Hablaba de la noticia Y todo el rollo ese Me acabé de suscribir Ah pues no me No me da cuenta E Igna Bienvenides Bienvenides a la familia Vale Muchas gracias No me diga que No me diga que acaban De tirar el vídeo No me diga que acaban De tirar el vídeo En plan ¿Qué pasa? No me jodas Que llevo con el vídeo Aquí guardado Para comentarlo Y lo han tirado Ah no 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 Fallo mío De De mi puto Ordenado de mierda Que tal y como sonaba Las noticias Y esa cosa Pues claro Al decir No es que la fiscalía Acusa a Dallas ¿No? Entonces ya la gente Creíamos que Bueno entonces aquí hay algo ¿No? Porque si es la fiscalía La que Y ya luego nos hemos dado cuenta De que no De que aquí lo que había detrás Era lo que había detrás Lo de siempre ¿No? Se nota que estoy tomando otra vez La medicación fuerte Los corticoides ¿Vale? Cuando me veáis con la cara hinchada Cuando me veáis con la cara hinchada Y que me empiezan a salir grano Como si estuviera en la pubertad Ya sabéis que esto es Los putos corticoides ¿Otro miembro? ¿Otro suscriptor? Ole Ole ¿Quién? ¿Quién? ¿Por Dios? ¿Quién? Por cierto Que nos hemos quedado para ellos Vamos a por los 300 Vamos a por los 300 Miembros de pago Lo ves así Parece más joven Mira Laura No quiero hablar más contigo hoy ¿Vale? Gracias Bienvenides A quien haya sido A quien haya sido Las noticias también Las noticias no veas Las noticias todo Y es como Y a mí siempre me han dicho Y Dalas Dal Pues no te voy a decir Como es a nivel personal Porque no No he tenido un Un trato personal Como puede tener con Lesos Y con Jesús y tal A nivel personal De todos los días Hablar con él Ni mucho menos Lo que he podido tratar con él No me ha parecido Ni mala persona Ni mucho menos Independientemente De que la moda es Ah pues es que Dalas Es esto 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 Mira A mí yo Necesito verlo ¿Sabes? Por ejemplo te digo Es decir Yo lo que veo Hay cosas que evidentemente De Dalas Que he visto No me han terminado de gustar Pero sí que es otra persona Mira Igual que os digo Que con Wismich o tal Con Dalas a lo mejor Sí que encajaría En algunas cosas O alguna forma De pensar Yo creo que a Vegetta Le cae muy mal Wismichu Por un par de veces Ya que le he escuchado Tirándole 500 likes Gracias Gracias a quien haya sido Básicamente Muy Ojalá Me cae muy majo Este chaval Me cae muy majo Es muy Es muy correcto Tío Es súper correcto Se piensa muy bien Todo lo que va a decir ¿Sabes? Me cae Me cae muy majo Este chaval Que Es lo que ha dicho Vegetta Y esto lo he dicho yo En muchas ocasiones Creo que de hecho En el vídeo que hice Pidiéndole disculpas a Dalas Lo dije Que te puede caer mejor Te puede caer peor Puede que te parezca mal Algunas cosas que haga Por ejemplo Que no estés de acuerdo con él En algunas actitudes En cosas que diga en vídeo Por supuesto Por supuesto Pero es que yo de hecho No estoy de acuerdo Muchas veces En cosas que dicen en sus vídeos Por ejemplo En su hermano Y en mi colega ¿Vale? Ahora De ahí A todas las cosas que se dicen de él Eso no ¿Vale? Y es que la gente ya relaciona El que te caiga Te cae mal este tío Este tío te da asco Bueno pues este tío ya Todo lo malo Todo lo malo es él ¿Sabes? Bueno pero en parte también es que Vamos Yo no he visto Una campaña Igualable a las de Dallas Contra nadie O sea No he visto a nadie Que se le haga una campaña Como la que se le ha hecho A este tío O sea Un grupo ahí súper formado En plan Queriendo destruir Por todos los medios No solamente la imagen Sino Queriendo destruir La imagen La carrera La vida O sea porque Esta gente Este bando No solamente se conformaban A lo mejor Con que Dallas Pagase Ante la ley Con que No 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 Todo ¿Vale? Cárcel Lo querían meter en la cárcel Que cerrase su canal Que se arruinara Económicamente Todo Que lo dejara su pareja Todo 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 Y es muy fuerte Muy fuerte No lo veo Mal chaval Que a lo mejor Puede tener Dala Algunos vídeos Que tú digas Hostia Vaya gilipollas Lo que acaba de decir Que no es darle La razón en todo ¿Vale? Que a mí hay vídeos Como por ejemplo Así que se me vengan A la mente Ay sí Hay unos vídeos Había unos vídeos Que me daban mucho coraje Y eran los de No sé Eran unos vídeos Que hacía humor Un humor negro En plan Un humor Un humor Muy negro Muy cabrón A mí es que el humor negro No me No, no, no No de gordos en sí Es que a ver El tema de El tema del humor negro ¿Vale? Es que a mí El humor negro A ver No es que me parezca mal Lo que es el humor negro Como tal O sea Por ejemplo El hecho de Meterte con una persona Porque sea gorda ¿Vale? Yo lo que veo Yo lo que veo Sí Aida Explores Ha borrado su vídeo Pero no ha sido por Dallas Ha sido por Joder vaya flor Que me voy a echar yo ahora No vaya pegote Ha sido por mí Ha sido por mí ¿Vale? Ha sido por mí Porque estaba hablando con ella Por WhatsApp Estos días Y ahora después En otro momento Os voy a contar por qué ¿Vale? Lo que pasa es que Dallas hoy Ha empezado a Ahora hablamos de eso Ahora hablamos de eso ¿Vale? Ahora os cuento La cosa Que el humor negro ¿Vale? El humor negro Bueno El humor negro Mientras que sea humor Es humor y punto ¿Vale? Valga la redundancia ¿Qué es lo que pasa? Que a mí me parece Que podemos insultar a las personas Utilizando Depende qué Si la persona Si se merece el respeto O no se lo merece Yo por ejemplo Yo no me corto ni un pelo A la hora de llamarle a Kido De todo Puto gordo de mierda Que no te ves la polla ¿Por qué? Porque Kido me parece una persona Que no merece El más mínimo respeto Por ningún ser humano ¿Por qué? Porque Kido es una persona Que utiliza el suicidio Para su beneficio Que es capaz De intentar dejar A la gente sin trabajo Que es capaz De De querer Contratar sicarios Para mandar a alguien Que odia Kido es una persona Que no merece Ningún tipo De respeto Entonces Pues sí Kido Eres una persona asquerosa Y no te puedes mirar la polla Y punto Eres un gordo de mierda ¿Vale? Pero sí que es verdad Que había unos vídeos Donde Dalas Ya no por Por ofender Sino porque a mí No me gustaban personalmente Esos vídeos Si eran Si te ríes Vas al infierno Al bajísimo Que a mí no me gustaba ¿Vale? Que a mí no me gustaba Y ya sabéis Que no es por dármela De moralista Ni de progre Pero que a mí personalmente No me gustaba Oye Que no es para colgarlo Al chaval Ahora De ahí A que el tío sea un pedófilo Al que el tío sea un maltratado Pues no ¿Vale? Yo de hecho hoy Hoy ha pasado una cosa Que a lo mejor algún día Os la cuento ¿Vale? Hoy no Pero hoy me ha pasado una cosa Que bueno Me he estado partiendo la polla Y lo he llamado Para contárselo Porque él estaba Yo por la mañana Estaba hablando con él De esta situación Y resulta que luego Me ha pasado una cosa Y lo he llamado corriendo Para contársela Y hemos estado los dos Descojonándonos Toda la tarde por teléfono Y a mí el tío me cae A mí el tío no me cae mal A mí el tío me cae bien ¿Vale? Y bueno Sí que es verdad Que no quiere decir Que vaya a estar de acuerdo Con él En todo Porque hay muchas cosas En las que no comparto con él Y yo creo que se ha hecho Pero como con todos Como con Nauter Como con el surmano Y como con cualquier Una montaña de arena De algo que a lo mejor No deberíamos opinar Porque además De todo lo que se ha opinado De Dara Si os fijáis O de la gran mayoría Críticas que se han hecho Sobre cosas que ha dicho su canal Ahí no hay más cosas que discutir Pues a lo mejor En lo que hay Y en lo que ha mostrado tal Pero luego Que la gente se meta En su vida personal En plan de Es que es el perro No sé qué Que si ha estado con No sé Nadie lo sabe Es decir Tú no lo sabes Yo no lo sé En el momento Que yo no sé algo No voy a opinar de ello ¿Sabes? Por ejemplo Con WinMichu Yo digo Lo que ha mostrado en los vídeos No me ha gustado ¿Sabes? En algunos vídeos Pero no sé Como es a nivel personal Por lo tanto No puedo juzgar a esa persona Mira yo de WinMichu Tengo que decir otra cosa Yo por ejemplo Las veces que he hablado con él A mí el tío me ha parecido Un chaval majo ¿Sabes lo que te digo? En plan Yo no tengo ningún tipo De problema con WinMichu Pero sí que es verdad Que muchas veces En alguno de sus vídeos Me parece que hacen Unas cosas muy hipócritas Porque se quiere poner muy bien Se quiere quedar bien Y yo creo que es por la gente De la que se rodea Yo creo que Yo creo que WinMichu Le va a pasar como a mí Que en el momento que salga Del círculo ese con el que tiene Yo creo que WinMichu Va a ser realmente como él es Y si tienes que gastarte Una broma de este tema Te la gastas No va a estar con Con la tontería de Es que esto no lo digo Porque es ofensivo Esto no sé qué Esto no sé cuánto Yo creo que WinMichu Si no fuera Por la gente De la que se ha rodeado Yo creo que WinMichu Yo creo que WinMichu Va a pegar un cambio De verdad Y os lo digo de verdad Pero un cambio Pa' bien Yo creo que WinMichu En algún momento de la vida Va a pegar un cambio Pero pa' bien A mí ahora mismo A mí ahora mismo Es chaval Yo cuando he hablado Con él en privada A mí es chaval Parecido majo Pero a mí muchas veces Que se me hace muy hipócrita Muchas cosas que dicen Los vídeos Que no le pega Es que yo veo que son cosas Que no le pega Porque tío Una cosa es que no seas ofensivo Que no hagas daño a la gente Pero otra cosa ya también Es que te pongas en plan J pelirrojo No voy a monetizar esto Porque yo valgo más que dos euros No voy a no sé qué No voy a no sé cuánto Y ahí es donde tiene que cambiar A WinMichu El WinMichu no tiene que cambiar En ser feminista En ser vegano En irse a un pueblo A acariciar a una cabra No, no WinMichu Donde tiene que cambiar Es en quitarse el moralismo De en medio Eso es donde tiene que cambiar Ahí va a ser Cuando nos va a agradar A todo el mundo WinMichu Tal y como es Con Dalas pasa lo mismo Es decir Todo el mundo Es que Dalas Que no sé qué Y yo es como Has estado en ese momento Has estado Y de hecho luego Han mostrado pruebas Que he visto gente Que siempre ha dicho Es no sé qué No sé cuánto Pero muy pocos he visto Que una vez Hayan mostrado las pruebas Hayan dicho Ostras Lo siento Al contrario Al contrario La gente esta asquerosa Del otro bando Cuando Dalas enseña pruebas Lo que hacen es A ver A ver qué pueden encontrar A ver si le puede salir Tres patas al gato A ver A ver A ver dónde podemos buscar Una excusa Sí, para negarse a verla Como estáis poniendo ahí en el chat Que no, que no, que no Que no lo aceptan Es como Mira, yo por ejemplo Yo por ejemplo A mí por ejemplo Yo cojo Y antes opinaba Que Dalas era un maltratador Que era asqueroso Todas las cosas Pero a mí ahora Me han venido Una serie de cosas Pum, 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 pum Y cambio de opinión Y ya está Y mi vida no me afecta ¿Sabes? En mi vida no me afecta eso Pero es que a esta gente Parece que les afecta En algo en su vida O sea, que el hecho De que Dalas sea inocente Y que no sea verdad Todas las cosas Que se dicen de él Que parece que no Que no lo puedan aceptar Que les afecta A ellos personalmente Que no, tío Que no Joder ¿Sabes? Tú te peleas Con un aliado Y que no, tío Que no Que es que parece Que les duele Cosas de las noticias De, por ejemplo Salió el juicio Y tal Y lo pintaron Como culpable Y tal Claro El juicio salió Salió inocente En el juicio Y no se dijo nada En las noticias Porque ya lo ven De eso, ¿sabes? Claro Y no se dijo En las noticias Disculpadnos Hemos tenido un fallo Con esta persona Y finalmente Ha salido Ha salido Porque también Está demostrada Mucha Yo creo que no Va a haber problema Sinceramente Yo creo Yo también Eso también No sé si se lo he dicho A él por privado O lo he dicho aquí A ver La hostia se la han pegado La hostia se la han pegado Porque ya lleva mucho tiempo Que le salen muy pocas campañas Y un tío con esos números Fijaros por ejemplo En Wismichu ¿Vale? Wismichu está todo el día Promocionando Que si Marvel Que si no sé qué Que si no sé cuánto Que si la Fanta Que si no sé Tienen un montón de Tienen un montón de campañas Es que tienen unos números increíbles Tío, yo tengo Un montón de campañas ¿Vale? ¿Qué es lo que pasa? Porque bueno Porque ahora mismo La imagen de Dala No está bien vista Y tal Y entonces Ahora mismo la han jodido Porque está dejando de ganar Un montón de dinero Que podría ganar ¿Vale? Está teniendo muchas menos visitas De las que suele ir a tener Las hostias se la han pegado Pero yo creo que Dala Se va a recuperar Yo creo que Dala Se va a recuperar Y yo creo que cada vez De hecho está mejor su imagen ¿Vale? Su imagen de cara al público Está mucho mejor Y ya está Ahora seguirá creciendo Con una imagen más limpia Y volverán a salir de campaña Y todas esas cositas Para visitas Para Dala Yo creo que no hay problema Porque también Hace un vídeo Y bueno Y dentro de lo malo También se ha sabido Es decir Yo siempre he dicho Que es una persona inteligente De cara a que Se ha metido con él Por todos lados Atentos Y ha sabido En vez de coger Y hundirse en esa situación Aprovechar la situación Muy bien Vegetta Vegetta tenía que llamar Al señor Youtube Para quitar ¿Qué coño estáis hablando? Gilipollas Coño estáis hablando Que sois tontos de la polla Yo voy a ganar a vuestra Ya está ¿Sabes? Huevo huevo Yo en su momento Cuando alguna vez hablé con él Le recomendé precisamente Que no Que evitase meterse en salseos Y tal Y a día de hoy Yo creo que estuve equivocado Y lo mejor que ha podido hacer Es meterse en los salseos esos Porque Justamente Es lo que Ha hecho que finalmente La gente Llega a cambiar de opinión Claro A ver El Dala El Dala Lo que ha hecho siempre Es que eso yo también Soy de esa forma de ser Yo quien se meta conmigo Ya sea Cristian Asi El tonto ese Que se metió conmigo La última vez ¿Os acordáis? De la camiseta Barcelona De porque odio A mí me da igual Los números que tenga el otro O sea Yo a la mínima Que dicen algo de mí El Roldier Aquí en directo conmigo El otro El de la moto Yo me defiendo ¿Sabes por qué? Porque encima Le saco dinero Le estoy aquí pegando Y al final Le estoy sacando dinero A unos mongolos ¿Me entiendes lo que te digo? Y el Dala Quieres que no Se ha visto perjudicado En cuestión de promociones En todo el dinero Que lleva ganado un juicio Y todo Pero por lo menos ahí Ha sabido sacarle la pasta Que no es ni comparado Con la pasta Que podía haber ganado Si no le hubieran dado por culo Pero por lo menos Estaba ahí sacándole la pasta A todos estos cabrones Haciéndole vídeos Y vídeos Y vídeos Y vídeos Y la saca la pasta Y quiera que no Eso en parte Ha sido lo que ha conseguido Limpiar un poco su imagen Porque se ha encabezonado En luchar Y pelear Y defenderse Y aparte que les ha sacado la pasta También Claro que sí Con vídeos con un montón de anuncios Pues sí señor En base a como es el Que es muy difícil Te digo yo Que cambiar su perfil De De malo ¿Sabes? Que tenía A mucha gente Que a día de hoy Ya lo ve Como me imagino que será Realmente ¿Sabes? Que ni tan bueno será Ni tan malo será Ni tan bueno Ni tan malo Claro Ni tan bueno Ni él va a ser tan bueno Ni tan malo Que todos somos grises Que todos somos grises Claro que sí Menos yo que soy un alma De luz Pero No pero Ole su polla gorda Derbegeta Es muy complicado Que machacando Machacando Ha ido sacando sus pruebas Sus cosas Y finalmente Oye pues ha demostrado Que lo que se decía Muchas de las cosas Que se me decían Que se decían Eran Era mentira Oye pues poca gente Tiene la La entereza De hacer eso Para mi gusto Eso también lo hemos hablado Aquí muchas veces O sea ¿Cuántos de ustedes Aguantaríais A millones A todo el puto internet Llamando pedófilo A las revistas A los medios de comunicación ¿Cuántos de ustedes Lo aguantaríais Y encima Os pondríais aquí Y yo es que en ese sentido El Dalas En ese sentido Es bastante duro Yo Hay veces que Hay veces que Me han llegado A afectar algunos comentarios Ya a día de hoy No tío Ya a día de hoy Vienen muchos Muchos gilipollas ¿Sabes? Que suelen ser troll ¿Sabes? A intentar hacerme daño Como saben que conmigo Me pueden decir lo que sea Y no me duele nada Pues mucha gente viene Y a lo mejor se pone Pues a ver si tu hijo No sé qué A ver si tu hija No sé cuánto Porque se creen que Y no me hacen daño Es que yo creo que no hay nada Que me puedan decir Que no me hagan daño Porque para que a mí Me hagan daño Tiene que venir de una persona Que yo la tome en serio ¿Me entiendes? Y a mí yo creo que A día de hoy No me podrían decir nada Que me hiciera daño Y que me afectara Pero imaginaros El nivel El nivel de Dalas Todos Absolutamente Todos los canales de salseo Tirándole mierda Diciéndole pedófilo Porque eres un maltratador Buscando todo A ver dónde podemos sacar basura Yo muchas veces De verdad Vamos a mí Después de la denuncia Yo he eliminado Muchos vídeos Que ni siquiera Han entrado en el acuerdo Porque realmente Me sentía mal He dicho Joder cómo me he pasado En este vídeo Tío Pum Fuera ¿Eh? Mucha tela El aguante Ahí hay que Hay una parte ahí Que es incluso A ver No vamos a comerle Aquí tampoco el cimbre ¿Vale? Pero hay muchas partes Que es de admirar Que cualquiera no aguantaría eso Que luego hablan de De Ay El aguante que tiene La pobre Miare Que fuerte Que niña más fuerte Que no sé qué Pero este también Telita ¿Eh? O sea Miare No te digo no Que ha aguantado tela De De acoso en las redes ¿Vale? Porque hay mucha gente Hay mucha gente que se pare Hay mucha gente que se pasa Tres pueblos con Miare ¿Vale? Porque a mí Miare Me parece una mala persona A mí Miare Me parece que debería Pagarlo Lo que ha hecho ¿Vale? Porque Ha hecho muchas cosas Pero yo esta gente Que Que van a su casa A timbrar A la puerta O gente que la insulta Por la calle O que va a sus directos Como el otro día Que me mandaron un extracto De directo de ella Donde de repente Se le llenaba el chat De Devuelve al perro Puta Guarra No sé qué A mí eso me parece Bueno no A mí no me parece No 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 A mí no me parece Que se merezca eso A mí lo que me parece Que se merece Es que coja a la policía Que le quita al perro Y que le ponga la murta Que le tenga que poner Y que coja Y se sepa toda la verdad Eso es lo que a mí me parece Que se merezca ¿Vale? Pero ya Eso me parece independiente A que se le diga Puta Guarra No sé qué Eso me parece Que no A mí Que sí Que se sepa la verdad Que se sepa toda Pero toda la verdad ¿Vale? Pero de ahí A pagarle Con Con una cosa Es que no sé Es que Mier ha hecho Mucho daño Mier ha hecho Mucho daño No es justificable Todo el acoso Que le da Porque es que La gente no tiene límite Tío tampoco ¿Sabes? Y yo muchas veces No quiero contar cosas Y no quiero Hablaros cosas Al 100% De las cosas De las que sé Porque muchas veces Aquí hay gente Que no se sabe controlar Y es que yo de repente Os digo aquí Tío Me acabo de pelear Con Manolito Y Manolito Ha hecho esto Y a lo mejor Es una cosa Que yo mismo Me puedo defender Pegándole un par de Un par de sascas Y no me atrevo a decirlo Porque vais ahí Todos en masa Hijo de puta Tu madre es una guarra Guaaaa Y como ya tengo que tener Cierta responsabilidad Con el público que manejo Pues muchas veces A lo mejor No os cuento El 100% de cosas Que os podría contar Porque sé que mi audiencia Eh Muchas veces Va a ir como si fuera Un ejército ¿Sabéis? Y eso tampoco me gusta Yo Lo que siempre Estoy a favor Es de que se sepa Al 100% De la verdad ¿Vale? O sea Que mi área Ha hecho esto Esto y esto En esto Ha mentido En esto Ha sido una hipócrita Ha hecho esto Cuando luego Ella ha hecho lo otro Que se sepa Al 100% La verdad Yo estoy deseando De hecho Yo siempre os cuento Al 100% De la verdad Lo que pasa Que parece ser Que hay gente Que lo necesita Pum Con una sentencia De hecho Me dio su móvil Y no No Le di mi móvil Y no sé Si hizo Twitter Porque antes Nos seguíamos por Twitter Pero Lo perdí la pista Porque se eliminó el Twitter Y no No he vuelto a hablar con él No sé si se ha hecho un Twitter Es que Vi un Twitter Que me dijeron ¿Te ha dicho Dalas? ¿Qué tal? Pero no sé si No está verificado Y no sé si era él ¿Sabes? Eso no me gusta No está verificado Hola 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 Estamos hablando de Dalas Estamos hablando de ti Al Chile Te estamos poniendo Opinio de ti Al Chile Bueno No pasa nada Y por ejemplo Que dice por aquí ¿Qué opinión del perro? Pues Estamos en la misma Yo no sé Yo no sé Exactamente Que ha pasado Y tal Lo que Lo que sé O lo que se puede saber A nivel pruebas Que nosotros hayamos vivido Hayamos visto Como tal Es el hecho De que había una sentencia Que el perro era de Dalas Y su compañera sentimental En ese momento Pues se quedó con él Pues eso yo No lo veo No lo veo bien Sí que es cierto Que en caso De ella alegaba El hecho de que hubiese Un maltrato Para quedarse con ese animal En cuyo caso Yo Si fuese Esa situación De verdad real Lo habría hecho así ¿Sabes? En plan Siendo sincero También lo habría hecho En caso de que yo veo Que por ejemplo Mi pareja Maltrata a un animal Y Claro Sí Es que Si fuera real Que hay un maltrato Que Dalas coge Y le pega palizas Al perro Y lo quiere para matarlo Como ella dice En ese caso Si se ve justificable El hecho Pero aquí la cosa Es que la palabra De mi área Ya no vale un duro Mi arma Aquí la cosa Es que la palabra De mi área Ya Está que se cae Por todas partes Y le da la custodia Y le da la custodia De ese animal Yo me lo hubiese quedado Pero Pero Sí que es cierto Que tampoco hay pruebas De que haya maltratado Ni nada Por el estilo Por lo tanto Estamos hablando Sin saber Entonces a lo mejor Yo también planteo La otra situación Oye Me quiero quedar con el perro Por mis pelotas ¿Sabes? Y digo Que la ha maltratado Y claro Y tú te quedas con cara de Bueno Primero El juez ha puesto Una Bueno Una resolución Me estoy dándola Buen tío Me estoy rayando No, no, no Estás yendo bien Porque si no te habrás Escuchado De hecho Te he visto Te he visto Durante un segundo Vale Entonces eso Hay que hacerlo Si o si Si te dicen eso El juez te dice eso Y luego ya puedes Intentar buscar soluciones Pero ya Lo de Este es Marlo Que el otro No sé Que se ha montado ahí La película De Dios y Cristo Pero Son cosas que no sabemos Entonces Al no saber Puedes tener una opinión Pero Nunca una opinión Auténtica De lo que Que puedes opinar Como siempre digo Pero Como J pelirrojo Sin tener ni puta idea Ya que sea cierto Estoy dando las vueltas Que soy su normalito Bien Vegetta Estás más cerca mío No, no Pero si me vas a pillar Porque He estado muy Se sabe todo el anime Vegetta ¿Eh? Oye Ole Ole Toda la polla gorda De Vegetta Ole Toda la polla gorda De Vegetta Como se ha mojado Ahí el tío ¿Eh? Sin Sin mojar Sin Sin que le importe Una mierda La ¿Cómo se dice? La ola popular ¿No? La ola popular De gente ¿No? Es un tío Es un tío Súper maduro Y súper centrado ¿Eh? Ole su polla Es un tío Olaaby